¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original. Bueno, ¿cómo están? Amigos, el día de hoy me encuentro muy contento porque les quería mencionar y les quería decir que el tema del día de hoy son los 7 perfumes más duraderos de mujer con las mejores experiencias aromáticas que bastantes varias clientes y clientes me han pedido en la tienda ¿Por qué hago este video tal vez? Bueno muchachos, se preguntarán. Bueno muchachos, la causa principal de hacer este video, pues más que nada principalmente es para una, que estemos más en contacto aquí los dos y dos, pues obviamente que han venido muchos clientes y clientes aquí en la tienda pidiendo recomendaciones personales o recomendaciones basadas en experiencias o personales o laborales de bastantes otras varias clientas que tenemos que han dicho que sus perfumes le duran bastante tiempo en la piel bastante tiempo en la ropa, bastante tiempo en todo el día, en todas las horas algunos perfumes hasta 24 horas y esta recomendación basada es, y esta recomendación es basada en las experiencias personales de bastantes clientas y clientes que también han usado este perfume y estos perfumes, así que muchachos no vamos a hacer más largo este video vamos a empezar con uno de los perfumes de lanzamiento nuevo que ha traído bastante bien cautivada a las masas de la gente a las masas de mujeres que les gustan los perfumes y es nada más y nada menos que The New Fragrance About Mochino es Mochino o Moschino o Mochino como ustedes lo conozcan pero obviamente no es cualquier Mochino muchachos es el nada más y nada menos que el Mochino Too de la marca Obviamente Mochino cabe mencionar muchachos que de este perfume hay dos presentaciones obviamente el que más se recomienda para las personas para unas personitas que de ahí son de un pH algo alcalino algo seco o algo rudo es más que nada comprar este que tenemos aquí porque tiene una duración, un destello y un aroma rico, sensual, sabrosón, medio picosón pero ojo muchachos, muy duradera muchachos porque les digo esto, porque hay perfumes que son de la misma gama de Mochino que no duran tanto o no duran mucho como les gustaría a esos perfumes durar como el Mochino ojo aquí muchachos, Mochino Too es una fragancia de la familia olfativa almizcle amaderado para mujeres esto quiere decir que tiene notas amaderadas que lo hacen un poquito fuertecito, elegantón pero también tiene esas notas de almizcle que lo hacen oler muy fresca, muy juvenil las notas que perseveran muchísimo más en la fragancia son la manzana verde, la uva y el amberwood estas tres notas combinadas hacen un manjar olfativo muy rico muchachos y se preguntarán, ¿cómo puedo identificar el perfume? pues bueno muchachos, como les vengo diciendo aquí este es el Mochino Too y pues luce más o menos así la botellita es un aroma, como ya les hemos dicho, de la familia olfativa almizcle floral amaderado para mujeres una combinación tremenda al momento de ponerlo a luchas contra los aromas y más tremendo al momento de ponerlo con la fijación de otras fragancias como número 7 muchachos y cabe mencionar aquí también muchachas lindas, guapas que no porque lo pongan en número 7 o no porque lo pongan en número 1 son mejores no muchachas o muchachos, señor o señoras que nos están viendo estas fragancias son basadas en las mejores opciones y opiniones de las mujeres y de los hombres que huelen a sus esposas aquí en la tienda una opción más madurezca, una opción más juguetona más madura para personas con un pH un poquito más fuerte o para las personas que se quieren vestir elegante es nada más y nada menos que el perfume que ocupa el puesto número 6 y es del diseñador Mugler obviamente Alien, Alien o Extraderrestre como lo conozcan es un perfume que está hecho en Aparfum la duración o una de las duraciones más duraderas o de las concentraciones más duraderas de cuales están hechos los perfumes hecho en una exquisita caja blanca con adornos en dorado y el perfume más o menos así es un perfume algo extraordinario en cuanto a sus aromas pero en su fijación es poquito más fuerte este perfumito Toy que tenemos acá es un perfume muy rico y muy juvenil, bastante fresco pero este es un contraste y le da 360 grados de vuelta porque este ya viene siendo temporada otoño-invierno para vestirte un poquito más elegante para salir más de noche para una noche donde quieras cautivar a tu pareja para una noche donde quieras sentirte presente en algún lugar o presente en alguna situación o que te quiera hacer notar Alien de Terry Mugler ha caracterizado ser un perfume extremadamente duradero este perfume lo pueden encontrar en varias presentaciones desde 50 mililitros 30 mililitros 90 mililitros que es el que nosotros tenemos aquí pero todos ojo y el que es Apafum es color morado porque también hay otros que por ahí son Hachuelet que no son tan dudaderos como este Alien que tenemos aquí y vamos a destacar otra cosa Alien de Mugler es de la familia olfativa oriental a madera o sea que esto esta familia olfativa da como que la clave para que un perfume dure un poquito más así que como número 6 The New Fragrance by Terry Mugler Alien en el siguiente puesto un perfume que actualmente es algo difícil de conseguir pero obviamente todavía se consigue no es ni tan caro ni tan barato es un perfume de calidad buena este es el Couture pero no es cualquier Couture es de la marca Yuzzi pero el modelo que tenemos aquí en la mano es Viva la Yuzzi Gold un perfume muy destacable para la temporada de otoño de invierno y también para esos climas de frío para esos climas templaditos para esos climas donde te quieras donde puedes sentir un poquito de frío pues este es tu compañero ideal para esa temporada no rebasa la categoría de lo elegante pero tampoco se queda en aquel rinconcito de lo informal este perfume es basado en experiencias de clientas para usarlo en cualquier tipo de situación sea formal o informal en temporada de frío eso le da un pro bastante bueno al perfume y también lo que lo caracteriza y por eso está aquí en este top es la duración del perfume este Viva la Yuzzi Gold Couture de Yuzzi Couture es de la familia olfativa floral frutal para mujeres este perfume se lanzó en el año 2014 y a pesar de que hay bastantes varios flankers de esta marca está Viva la Yuzzi tradicional Viva la Yuzzi Fleur Viva la Yuzzi Gold Viva la Yuzzi pues hay bastantes varios pero el bueno el que tiene más duración entre todos esos flankers basado en una experiencia recopilada de bastantes varias clientas es Yuzzi Yuzzi Gold es ese perfume que te permite ser un poquito más independiente en cuanto a aromas que te permite más la versatilidad en temporadas de frío para usarlo en formal o informal y le da ese plus de duración para estar en este top muy duradero así que lo dejamos como puesto siguiente y continuamos con este siguiente perfume que es también un perfume muy bueno un perfume algo novedoso y si lo has usado no me dejarás mentir que la chica mala o más bien conocido como Good Girl o más bien conocido como el perfume de la zapatilla aquí al menos aquí en México y aquí en la tienda el perfume de la zapatilla está volando cabezas está regresando está haciendo que te regresen a ver bastantes varios hombres y es nada más y nada menos pues que este perfumito que tenemos aquí que obviamente pues es de la marca Carolina Herrera de la diseñadora y de la marca Carolina Herrera este Good Girl de Carolina Herrera es de la familia olfactiva de Carolina Herrera este como les digo es una clave este tipo de familia olfactiva y hace que duren más los perfumes ¿por qué? porque tiene tantos notas afloradas tantos notas frutales pero notas también un poquito más pesadas que le hace la competencia a perfumes muy duraderos Good Girl de Carolina Herrera es ese perfume súper ideal pero este ya está más enfocada a las muchachas de mediana edad que quieren vestirse elegante con este no vas a estar oliendo a tu tía chencha con este no vas a estar oliendo a señora de 70 80 años pues bueno este da toda la juventud al aroma duradero de las personas o de las muchachas de mediana edad este perfume es sumamente elegante pero sin dudar alguna duradero Good Girl de Carolina Herrera también tiene bastantes varios flankers que son flankers a lo mejor se preguntan los flankers son otros diseños basados en este pero este el principal la zapatilla color azul súper oscuro es la ideal para voltear cabezas de hombres hecho en un elegante y dudadero APA FOM Good Girl de Carolina Herrera se arrebata al siguiente puesto estos perfumes muchachos están muy bien los muchachos por si los quieren regalar a personas y no saben si les va a gustar el perfume porque aparte de ser muy dudaderos pues son muy gustables estos perfumes así que el siguiente va a ser el Olimpia de Paco Rabanne actualmente como les dije hay otras versiones más este Paco Rabanne es el modelo clásico hecho en hecho en Hachuelet este perfume se lanzó en el 2015 es de Paco Rabanne y es de la familia olfativa floral para mujeres este es un perfume sin duda muy veranero pero aparte de veranero es algo satisfactorio con el olor porque no es en si muy barato el perfume pero tampoco es un perfume muy caro este perfume cabe en el rango de lo normal para Paco Rabanne y tiene una descendencia y un ADN basado en otros Paco Rabanne como el Lady Million que le da la potencia de durar bastante bien en temporada de primavera verano pero oliendo bastante fresco y bastante exquisito muchachas vamos a pasar con los dos últimos perfumes recuerden que no porque sea más pronto en el top o más temprano en el top va a ser menos o más duradero estos perfumes son muy ricos muy duraderos muy bastante constante en el aroma el segundo que les quería mostrar es Chance de Chanel pero el perfume tradicional aparte de estos son bastantes varios está el verde está el rosa está el nuevo que se llama O Vive pero el que más duradero está según basado opiniones expertas de bastantes varias clientas pues es el Chance de Chanel este clásico que tenemos aquí el que es color como duraznito está hecho en dos presentaciones HL y Up Up Home cualquiera de las dos presentaciones son muy ideales para andar vistiéndote o andar presumiendo tu aroma y como número uno muchachas es una es una experiencia personal de una clienta que es muy constante le queremos mandar un saludo es Natalia Iglesias así que si estás viendo este video este es tu perfume número uno number one es uno de los perfumes favoritos de esa clienta Dolce & Gabbana Live Blue se caracteriza por ser un perfume muy muy fresco pero bastante duradero este es un perfume de los pocos perfumes de la familia olorativa acuosa para mujeres que se caracteriza bastante por ser un perfume muy duradero un perfume muy cítrico un perfume basado en personalidades frescas relajadas duradero perfume Dolce & Gabbana de Blue o Intense se queda con el puesto número uno por la versatilidad el aroma el olor y la duración muchachas recuerden que de la vista es el amor del olfato la pasión yo soy Roselo Duarte y si quieren irnos a visitar en Facebook acá abajo les dejo el link de la página para que nos visiten bye